Y bien, estamos con don Isaac Humala, padre del presidente Ollanto Humala. Don Isaac, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, el día domingo el presidente rompió su silencio, tal como se ha dicho, luego de un largo, digamos, tiempo que no daba una entrevista, dio una entrevista y tuvo, en fin, una serie, comentó varios de los temas de actualidad nacional. General, ¿qué le pareció a usted esta entrevista? ¿Qué le parecieron las respuestas del presidente de su hijo? Bueno, primeramente, yo no estoy declarando como papá, yo estoy declarando como un ciudadano del Perú que tiene sus posiciones propias en política, la profesión, etc. Entonces... Usted está replicando igual que su hijo, que dijo, pueden ser, yo los quiero mucho, son mi familia, pero yo, en este momento, no soy, no actúo ni como hijo, ni como hermano, sino como presidente de la República. Usted es exactamente... Bueno, eso es lo que se ha cultivado en la casa. En la casa, cuando se discute un tema, no hay papá ni hijo. Todos son opinantes, libres, y esa libertad se ha mantenido. Entonces, lo que yo y Ollanta estamos haciendo es lo que en la casa hemos hecho. Solamente yo le he puesto el nombre, porque había que ponerle nombre, pero no le impuse ninguna religión. Cada cual, en su oportunidad, optó por su religión. No le puse tampoco ninguna ideología, pero recalqué el patriotismo, el amor a la patria, y muchos valores de ese tipo, pero sin imponerles. Entonces, eso, eso está ratificándose en política. Entonces, ahí no hay ninguna discrepancia. Él está en su razón, y es lo que aprendió desde niño, y parece que está bien. ¿Usted concuerda con la línea de su gobierno? Y, digamos, expresada en la entrevista, de alguna manera en la entrevista del domingo, él reafirma algunos aspectos y enfatiza otros. Bueno, yo discrepo fundamentalmente en lo siguiente, de que el pragmatismo es sumamente importante, porque yo tengo que tomar desayuno hoy, comer hoy, tomar desayuno de mañana, desenvolverme, tengo que tener un poco de dinero para mi libertad. Sin dinero no tengo libertad ni de moverme. Pero tengo también tener un sueño. Tiene que haber una ideología, una política, en el caso del país, una meta. Entonces, la meta, en el caso nuestro, es simplemente histórico. El Perú, en las dos eras primeras de la especie humana, que son la edad de piedra y de bronce, fuimos una de las cinco grandes potencias. Somos una de las cinco grandes culturas de la especie humana. Eso no hay discusión. Pero en la edad del hierro no hemos participado. Por ahí ver, Rosén, que sería otro tema. Pero tampoco estamos participando en este momento, porque en este momento no creamos ciencia, no creamos tecnología propia, todo es copiado, y no tenemos la creación. Entonces, hay que recuperar eso. Entonces, la única forma de recuperar eso es tener un sueño de que el Perú debe ser una de las cinco grandes potencias del mundo, como lo fuimos en las dos eras anteriores, en la edad del hierro. Y para eso, ya no es la empirismo. Tenemos que tener capital científico y tecnológico propio. En consecuencia, hay que sentar objetivos a tener premios Nobel en física, química, en ciencias exactas. ¿Qué es lo que vale? Una fórmula química, una fórmula matemática, es a veces mejor que una mina. Vale más que una mina. O sea, las riquezas materiales han pasado a segundo plano. Han superado las riquezas intelectuales y morales, etc. Entonces, se ha enseñado en mi política, digamos, mi posición, es de que hay que tener ese objetivo, esa meta. En consecuencia, el eje central es la educación. Entonces, por ejemplo, el programa, la beca 18, para mí es lo más importante en este momento. Porque en este momento puede significar poco. Pero su objetivo es, ya estamos en camino, capaz lo alcancemos en dos, tres generaciones, un barca llosa que tenemos en literatura. Chile tiene dos en literatura. Toda Latinoamérica no tiene ninguna en ciencia física y química. ¿Apoya el gobierno de su hijo o no? Bueno, naturalmente que tengo que apoyarlo, porque está yendo bien. Incluso he recalcado que él es repudiado en las elecciones de abril, en la primera vuelta, por el 69%. Y vapuleado, como están vapuleando ahora Antauro, hacían vapuleado sin misericordia. Y de eso, de 31, ganar, aunque sea raspando, lleva 51, en una condición adversa, es casi una genialidad. No, sin duda, claro. Que lo ganó. Pero para eso ha tenido que suscribir bajo juramento públicamente, dejar de lado su plan de gobierno y adoptar los planes de gobierno de la derecha, del globalismo, en las cocas de ruta. Él lo ha afirmado. Entonces él sabe, como que es él, y como militar, que lo que ha afirmado públicamente tiene que respetar. Claro. Lo que le pase. Entonces él está respetando eso. Entonces, por ejemplo, con Gabá está bien. Entonces, la otra vez en una entrevista con Beto Ortiz, dije, si fracasa Valdez, como me parece que fracasará, ¿no? Entonces lo único que le corresponde es llamar, ¿no? A nosotros los ingenieros y tecnólogos, ¿no? Que Benavides, Roque Benavides, decirle al señor, acá está su faja, le tomo su juramento de ministro de Energía y Minas, y presidente de la mineta, que lleva adelante Conca. Podría, yo sostengo que Conca está muerto hace rato. Bueno, hay una... La casa ya no pudo, Tampo Grande no pudo, ¿no? Hay una resistencia radical muy, muy fuerte, ¿no? Donde están ex-emerretistas, Epoca y Acta, está Patria Roja, en fin. Eso, por ejemplo. Y no sé si están los etnocasadistas ahí también. ¿Cómo no va a estar? Están en todas partes. Se parece que sí. Pero ahí, por ejemplo, entonces, el presidente Ollanta Humala tiene el problema de que uno de los más fuertes opositores activistas en contra de acciones de su gobierno es su propio hermano Antauro, ¿no? Porque Antauro, de alguna manera, sigue dirigiendo, digamos, este grupo importante, ¿no? No, simplemente lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, en este asunto de Pibra, dice que ha muerto dos, pero el presidente regional no lo ha dicho, heridos ha hablado. Pero supongamos que hay dos, ya tenemos cinco muertos a bala. Cinco muertos en ocho meses. Claro, pero es que hay una articulación biotecnista de estos grupos. Pero mire, le digo, usted escuchó la explicación cómo han atacado en seis puntos distintos para marear a la policía y han destruido, han quemado la comisaría. Sobre esas cosas, voy a decirle, dos. ¿Y ahí también han estado los antauristas? Seguramente. Ah, seguramente. ¿Y usted avala estas acciones de su hijo Antauro? Digamos... Mire, son cosas, pues, naturales. ¿Naturales? No, no, no. El pueblo, el... No, ¿cómo van a hacer? No, esta es una cosa concertada y organizada. Eso es lo que usted dice. No, eso es lo que dijo... No, no, no es así, pues. ¿Usted cree que la izquierda va a hacer eso? La masa está ya despierta. O sea, la economía globalista, ¿no? Está en quiebre en el mundo. Y acá quiere estar todo campante. Ya no puede. Porque la minería globalista, ¿no? Es lo siguiente. Que mientras el mineral está en el subsuelo, ¿no? Es propiedad absoluta del Estado, de la Nación. Y en el momento que el concesionario lo encuentra, desde ese instante, absolutamente propiedad exclusiva del minero. Prueba. Y Anacocha, según INEI, hasta el 2010, no, hasta diciembre del 2010, ha obtenido ya más de 52 millones de onces de oro. De los cuales el Perú no toma un gramo. No por culpa de Anacocha, sino porque alejen la nueva y general... No, pero se pagan contribuciones, impuestos que son más del 50%. No, 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 no. El Estado es socio en eso. Sí, sí, mire. Pero dígame, a mí lo que me interesa es lo siguiente. Su hijo, Antauro, digamos, es una pesadilla para el gobierno de su otro hijo. No, no, pero no me escate. Entonces, usted debería poder, digamos, de alguna manera, si cree la necesidad del éxito del gobierno de su hijo, Ollanta, no sé, persuadir a Antauro de que aplaque un poco estas huestes que efectivamente son violentas, ¿no? Y que desestabilizan el propio gobierno de su hijo, Ollanta. No, pero antes de eso, pero antes, no, es que allí... No, no, usted no debería evadir esa responsabilidad, me parece, ¿no? No, 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 se le va a contestar eso, pero antes... No, 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 la responsabilidad, digo. Lo que le estoy diciendo, que la minería globalista se apodera de todo el mineral, ¿no? Y solamente paga... el impuesto es otra cosa, el impuesto que paga yo también pago, solamente que el porcentaje es igual. El impuesto a la ganancia... El 50% de las ganancias va para el Perú, porque es 30 más una serie de cosas y finalmente es el 50%. El 100% del impuesto a la renta es legítima propiedad del Estado. Para eso el Estado tiene jueces, policías, caminos, carreteras, colegios... Entonces, el impuesto es ingreso legítimo del Estado que paga el ciudadano por todas las cosas que el Estado... Pero en el caso de las empresas mineras eso llega como al 50%, entonces el Estado es socio en buena cuenta de esta explotación. Su error es lo siguiente, que del impuesto, la mitad lo consideran como un canon minero. Entonces yo en la 28, Convención Minera, anterior a la última, yo me invité a la Convención Minera. Y ahí emplacé por televisión que no pagaban... Fíjese, fuera de ese impuesto, don Isaac. Los impuestos sí pagan. De acuerdo. Pero fuera de eso, don Isaac, fuera del... El canon minero no paga el minero. El canon forma parte del impuesto a la renta. Fuera de eso tiene usted las nuevas regalías. Tiene usted el 8% que da a los trabajadores y si no a un fondo de empleo. En fin, todo eso sumado suma más del 50%. Y el propio presidente, un mal a su hijo, ha señalado que ya van casi 3 mil millones de soles sobre gravamen que les han sacado a las mineras. En fin, entonces no discutamos de números porque más o menos el 50% es lo que se queda en el Perú de las utilidades. Y eso sirve para hacer obras, para mejorar los sueldos de los maestros, en fin, para desarrollar nuestro país. Pero yo lo que voy es que contra eso está luchando su hermano, su hijo Antauro también. Entonces Antauro está enfrentándose, de alguna manera está manejando sus huestes contra el éxito del gobierno de su hijo Yanta. Entonces usted tiene una responsabilidad... Al sostener eso, al sostener eso, lo está poniendo Pez, que Antauro Pez es un líder en masas, domina las masas. Bueno, los antauro, los etnocaceristas, los reservistas, están organizados, están organizados. El pueblo está despierto y ya no permite esto. ¿Cómo van a, por ejemplo, el de la mina Conga? Está calculado que van a sacar 460 millones de onzas. Entonces, de eso, al Perú no le corresponde un gramo, a Garacín, puesto a la red. ¿Cómo que no? Pues el 50%. Bueno, ya no vamos a repetir esta discusión. Bueno, ya. No vamos a... El 50% queda acá. Bueno, pero, digamos, una pregunta que yo quería hacerle. El traslado de su hijo Antauro a un recinto, a una cárcel que está en un recinto militar, ¿se justifica, digamos, a qué obedece a su juicio? Pero, ¿por qué ha sido trasladado a un recinto, a una cárcel militar, en buena cuenta? Porque usted, como periodista respetable que lo es, no se ha preocupado cuando él estuvo 7 años guardado, ¿no? En una cárcel que no le corresponde. No, pero... Que no le corresponde. Pero la pregunta es si le corresponde a una cárcel militar. Cuando después de los 7 años lo traslada a una cárcel que le corresponde... ¿Por qué le corresponde? ¿Por qué no le corresponde a una cárcel normal? No, es primario. No le corresponde piedras gordas. Él es primario. ¿Pero por qué a una cárcel militar? No ha tenido ningún problema antes del andabuelazo, no tiene ningún problema siquiera policial. Entonces no le corresponde. Permanentemente, abusivamente se le ha tenido y se ha procesado como delincuente común. Sí, pero es responsable de, como dice el propio expresidente Toledo, es un golpista, un hombre que ha propiciado la muerte de cuatro policías. En fin, es una persona que lidera todo a una, digamos, un conjunto de personas que son los reservistas... No, 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 no. ...que se estabiliza al país. Entonces la pregunta es, no le correspondía a pedir a las gordas, puede ser, no lo sé. Pero, digamos, ¿por qué a una cárcel militar? ¿A usted le parece eso lógico o tiene un sentido? ¿Cuál sería la explicación? No, 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 pero me extraña que haga esa pregunta. Primero, ya, las Fuerzas Armadas, los marinos tienen su centro de reclusión, el ejército y la FAPA. Cuando son sentenciados por delitos de función en militares de actividad y el tribunal castrense. Usted es militar uniformado, comete algún delito como delito. No, pero él ya no era militar cuando cometió esto. Ahora, los militares ya no en actividad. Ya no eran actividad. Cuando cometen delitos comunes, para ellos hay una cárcel. Ahí están, por ejemplo, el Grupo Colina, ¿dónde está? El Grupo Colina cometió delito común y de la humanidad. Pero lo cometió cuando estaban en actividad. Antauro Mal ha cometido esto cuando ya no estaba en actividad. Ya, ya, ya. Esos, por ejemplo, tienen, están en esa reclusión. Ahora, otros militares que ya en situación de retiro cometen delito, tienen otro. Van a una cárcel común. Por eso le pregunto yo por qué. No, no, no. Hay alguna razón especial. Entonces, donde está él, hay varios militares que están condenados por tribunales comunes, civiles, penales. Entonces, simplemente lo han llevado a él. Ahí. Entonces, está en su sitio. No, no, no sé, porque él ya no era militar. Ya no estaba en actividad. Bueno. Yo creo que debe haber alguna otra razón. Militares en retiro, ¿no? Que han cometido delitos. Han sido juzgados por tribunales de los civiles, tribunales comunes, no militares. ¿No? Van a esa cárcel. Entonces, no es el único. Oficiales, no de tropa. ¿No? Entonces, ahora, ¿cómo lo consideran privilegiado? No es privilegiado. El cartelito que le puso, si quieren lugar privilegiado, vayan a Hidroes. Ahí está Fujimori, que tiene más de una hectárea, es cinco estrellas, hotel cinco estrellas. Bueno, ha sido presidente del Perú, ¿no? Pero mire, 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 no, no, no. El hecho de cometer delito, el otro está de mayor golpista. Peor delincuente de lesa humanidad. O sea, para usted, ¿no? El cometer delito desde arriba, desde el palacio de gobierno, ¿no? Es delito más grave. De acuerdo. Eso es agravante y no atenuante. Doctor, don Isaac Humala, ya no tenemos más tiempo. Yo le agradezco su participación en la hora de... Muy bien. Bueno, fue don Isaac Humala, el padre del presidente de Oriente Humala. Vamos a una pausa y regresamos ahora con el señor Cortés, Juan Carlos Cortés, presidente de la Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir. Hay varios temas que hay que conversar con él, entre ellos esta ley CAS, que ha sido aprobada recientemente en el Congreso. Regresamos. Gracias. Gracias.